¡Oh, universidad! Escucha lo que habló, entorna hoy contigo este himno en tono. Alcance la victoria, portamos tus labores, conservamos la victoria, es toda la decisión. Unido venceremos, el triunfo alcanzaremos, luchando con que son, por ti universidad. ¡Oh, universitario! Dicenlo siempre a gozo, el perdón victorioso de la universidad. Unido venceremos, el triunfo alcanzaremos, luchando con que son, por ti universidad, no lo han hecho en su vida. ¡Oh, universidad! ¡Oh, universidad! ¡Oh, universidad! ¡Gracias!